Breves del espectáculo, la hermana de Christian Nodal, Amélie, se va a casar, así lo reveló. Hola, les comento que Amélie Nodal es la hermana menor del famoso cantante Christian Nodal, desde hace varios meses vive en Canadá, por lo que sorprendió a sus miles de fans hace unos días, cuando dio a conocer a través de sus historias de Instagram que regresó a México, aunque no dejó saber cuál era el motivo de su viaje. Y aunque Amélie no se dedica al mundo del espectáculo, ha causado sensación en redes sociales como Instagram, en donde ya cuenta con más de 300.000 seguidores, incluso hay quienes han señalado que guarda un gran parecido con su famosa cuñada Belinda. Amélie es muy reservada con su vida y su trabajo, sin embargo, hace unas horas causó gran revuelo en las redes sociales. Por medio de su cuenta de Instagram, publicó una fotografía que ha robado la atención de sus seguidores, porque da a entender que se encuentra en una boda. Al ver la imagen que la joven compartió, fans empezaron a especular si es que ella se había casado o está dando a entender que se va a casar. Sin embargo, esto también alertó a los fans de Nodal y Belinda, pues en la imagen se puede ver un colorido pastel de bodas, el cual está adornado con muñecos de novios, lo que hace especular si los cantantes por fin se casaron. Por supuesto, los fanáticos de ambos artistas han llegado a pensar que pudiera tratarse de la boda de ambos cantantes, pero muchos otros dudarían que el pastel fuera tan sencillo, debido a que Belinda se ha caracterizado por hacer celebraciones grandes. Pues para nadie es secreto que Belinda y Christian Nodal forman una de las parejas más populares del medio del espectáculo, desde que dieron a conocer su noviazgo, se convirtieron constantemente en el centro de atención del público. Conforme ha pasado el tiempo, la pareja ha compartido parte de su historia de amor en redes sociales, donde se les suele ver muy enamorados y hasta dieron a conocer el día que se comprometieron para llegar al matrimonio. Y aunque algunos no recibieron bien la noticia del compromiso matrimonial de los cantantes, sin embargo, millones de seguidores adoran a la hermosa pareja. Pero fue la madrugada del viernes 5 de febrero, cuando los intérpretes han comenzado a causar dudas entre sus fans, esto luego de los mensajes que ambos publicaron en sus redes. Además, dejaron de seguir en sus cuentas de Instagram, por lo que muchos han llegado a pensar que se encuentran pasando una crisis en su relación. Ahora, el regreso de Amelie y la interesante fotografía en sus historias han hecho que los fans de la pareja tengan una esperanza sobre la supuesta ruptura, y que en realidad todo se trate de una estrategia para atraer la atención, o por el contrario, una distracción porque efectivamente ya tuvieron boda. Y bien, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Belinda y Nodal ya se casaron? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video. ¡Gracias!